Hola a todos. Espero que se encuentren bien. En el video anterior trabajé en el diseño de un embudo ocupando la herramienta de LOF. Ahora voy a explicar también cómo se trabaja el LOF, pero con diversas alternativas. Esto va a ser una forma que no necesariamente es un objeto, más bien es una geometría que trata de explicar de qué se trata esta herramienta. Entonces tengo un rectángulo. Vamos a los extremos a redondear. Podría ser cualquier forma en realidad, pero esta es la más fácil. Terminamos el sketch. Entonces la ley primaria de LOF es crear un plano, en este caso paralelo, aunque también podría crear un plano que estuviese a 90 grados o a otro ángulo. Entonces vamos a hacer el primer ejemplo de un LOF. Ahí yo tengo ese plano. Sobre este plano dibujamos otra figura. En este caso va a ser una 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 circunferencia al centro del rectángulo. No me voy a no me voy a fijar en las medidas. Entonces tenemos estas dos figuras. De hecho, aquí abajo se pueden ver que son dos croquis y esta y esta figura del medio es el plano que construí o el plano de soporte. Entonces acá teniendo esto, si yo marco el primer croquis y lo edito, para trabajar en un LOF voy a crear unos caminos o rail que así se llaman, pero para ello debo tener una referencia de algo. Entonces yo voy a colocar un punto acá y el otro punto acá. Entonces tengo dos puntos en el espacio sobre obviamente esta figura que está contenida. Entonces ahí termino el sketch y ahí se pueden ver los dos puntos que va a servir de guía para poder trazar otra línea. Entonces se realiza el mismo proceso para la circunferencia. Entonces acá edito el sketch nuevamente y también genero los dos puntos. En todo caso, aquí yo estoy haciendo un paso de más porque yo perfectamente hubiera hecho la circunferencia o el rectángulo y colocar los puntos al mismo tiempo, pero bueno, lo hice de esta forma igual funciona. Entonces acá se puede ver que estos puntos van a ser el inicio y llegada de un spline o una línea. Entonces ahora que tengo estas dos geometrías, marco el origen y es importante recalcar que siempre uno trata de trabajar, ¿no es cierto?, o empezando desde el centro espacial, por decirlo de alguna forma, del plano de trabajo. Voy a crear un tercer croquis, aquí tenemos uno, dos y ahora el tercero que va a ser al centro del plano, lo vamos a colocar de lado y vamos a trabajar con un spline, que es esta, esta figura. Entonces el punto me ayuda para fijar el spline, entonces uno pincha y arrastra, ¿no es cierto?, y por ejemplo ahí y acá y hace una palomita ahí, ¿no es cierto?, ya aparece estos puntos. Ahora, estos puntos obviamente se pueden mover, ¿no es cierto?, uno los podría controlar dependiendo la geometría que necesite. Entonces el otro, la otra figura, que también está contenida acá, uno lo puede hacer ahí también de la misma forma y listo. Ahora, ¿qué es lo que es importante cuando uno trabaja con estas dos, digamos, geometrías, que son las geometrías de unión, es que la geometría no estrangula esta forma, por ejemplo, porque así el love no va a funcionar, o sea, tiene que tener un grado de libertad. Tampoco podría estar así o pasante, porque automáticamente el programa va a mostrar un error. Entonces, ahí se puede ver cómo es esta geometría. Terminamos el sketch, ahora lo vamos a love. Entonces acá, en este cuadro, te indica el profile que sería uno, dos y después te indica los rails. Acá el profile simplemente está migrando desde el rectángulo a la circunferencia y por eso aparece esta forma. Ahora el rail que aparece acá, yo marco uno, ahí se adapta y después sumo el segundo. De ahí se adapta la figura. Entonces, como pueden ver, es bastante sencillo. Solamente hay que tener cuidado de que, como dije, que el spline o la línea que podría ser, no se estrangule sobre la geometría. Y después acá tenemos otra alternativa que hace un keep, ¿no es cierto? Que no me gusta tanto porque lo divide e incluso tiende a deformar la figura, la geometría. Es mejor el merger que la unión, ¿no es cierto? Y la figura es más unida. Ahora, independiente de los rails, porque yo podría tener un rail, solamente uno. Existe acá alternativas que son de dirección, por ejemplo. Ahí yo podría con esta figura. Bueno, en este caso no está funcionando porque la figura no es tan orgánica. Veamos con el otro, a ver si funciona. Acá tampoco. No está funcionando porque tal vez la geometría es muy, muy, muy sencilla de hacer. Entonces, repetimos el paso. Acá, acá, rail, ¿no es cierto? Nuevamente, sumamos eso. Bueno, ahí tenemos un love bastante complejo. Ahí está. Aquí está el cordón de cierre de la figura. Ahora vamos a hacer otro. Vamos a ver cómo los va con un rail central, que también es otra alternativa. Entonces, de nuevo, un rectángulo. Aquí siempre, bueno, yo siempre le coloco un redondeo en la esquina, para hacerlo más fluido esta migración o esta transformación. Un plano. Entonces, un plano. Entonces, un plano offset. Ahí. Y acá arriba, nuevamente acá, en ese plano, el rectángulo lo voy a colocar. Vamos a colocar por acá. También lo vamos a redondear. Entonces, ahí. Tenemos el redondeo. Ahora, claro, aquí yo no necesito hacer un punto porque ya me está otorgando el punto. O sea, no hay que trabajar doblemente. Pero esta línea, ahí uno las podría eliminar si de repente molestan. Entonces, marco nuevamente el origen. Me ubico aquí al lado, al centro, al plano. Y ahí me dan los puntos de unión. Entonces, nuevamente yo podría trabajar con un spline. Y ahí cierro. Ahora, ¿qué pasa? Que si este spline, por ejemplo, fuese muy cerrado así, no funciona. Tiene que tener una cierta holgura o libertad. Entonces, veamos qué pasa con esta transformación. Entonces, ahí tengo eso. Nuevamente un love. Entonces, tenemos un profile, el otro profile, ¿no es cierto? Se abulta porque aquí yo tengo puesto, bueno, ahora está funcionando la dirección y la presión. Te fijas, mira, ahí uno podría jugar con la forma, pero bueno, lo vamos a dejar conectado. Y acá también, te fijas, también se puede jugar, ¿no es cierto? Con esta geometría. Pero acá me interesa que el conector sea la línea central. Entonces, marco ese spline. Ahí claramente ya está teniendo un error. Hay un error. Hay un error. Dice ahí, dice que no entiende el camino o algo por el estilo. Vamos a ver qué pasó. Vamos a cancelar esto. Tal vez puede ser que aquí esta curva puede que esté causando el conflicto. Lo vamos a dejar una cosa más abierta. Entonces, un profile, otro profile y la línea central. Ahí aparece eso. Se fijan que es como extraño. Hay muchas geometrías que están estrangulando. De hecho, acá hay puntos de control de esto. Entonces, de repente hay que tener cuidado de lo que se desee trabajar. Entonces, ahí se ve que ya extraña la geometría. Porque claro, es más grande, más pequeña y se tiene que adaptar. Ahora veamos si se logra el cometido. Ahí se puede ver que ya la cosa no creo que esté bien. Hay un error ahí. Veamos con el ejemplo anterior. Voy a hacer un... Vamos a eliminar esta figura. Vamos a eliminar esa. Vamos a ver si podemos hacer un love con un rail. Vamos a un love nuevamente. Y acá tendría que ser este. Y marcamos... Sería el rail. Sería ese. De ahí se puede ver que adapta, ¿no es cierto? Un lado. Ahí se puede ver del lado. Y el otro lo deja acá libre. Claro, aquí hay una transformación media extraña. Si yo marco aquí el... Es diferente el merge al keep. Se fijan ahí. Ahí parece que fuese incluso más lógico como es. Entonces, aquí hay ciertos criterios que hay que ver. No sé si podríamos cambiar algunas cosas acá. No los cambia. Y arriba el conector superior de dirección. Bueno, tampoco los cambia. Sí sabemos que hay que tener criterios de diseño en el sentido de ocupar bien la herramienta. Esta herramienta podría estar... Ser trabajada de diferentes formas. Ejemplo. Vamos con el último. De nuevo un plano. Un rectángulo, ¿no es cierto? Ahora, ¿para qué funciona esto? Yo podría diseñar un envase de un champú, de un detergente, cosas así. Donde las geometrías son bastante migratorias. Ahí tenemos uno. Entonces, marco el origen. Voy a crear un plano offset a este plano. Lo vamos a sacar un poquito para afuera. Ahí. Sobre este plano que está a 90 grados con respecto al rectángulo. Una circunferencia. Algo así. Vamos a ver cómo funciona el loft acá. Para probar. Entonces, tenemos eso. Si se fijan, es bastante lógico. Tal vez podríamos hacer un rail acá arriba. Y abajo. Veamos cómo nos va. Entonces, a la primera figura. La editamos, recuerden. Colocamos o creamos un punto. Ahí lo tengo. Ahí tengo un punto. Ahí tengo otro punto. Finish Sketch. Ya la circunferencia. La editamos. Y hacemos nuevamente lo mismo. ¿No es cierto? Un punto y otro punto. Entonces, al plano central. Es el que estoy marcando. Creamos un Sketch lateral. Yo siempre trabajo con un spline. Podría hacer una línea. Veamos con este. Sigamos con el spline. Entonces, lo voy a hacer bien holgado. Entonces, aquí en esta geometría. Yo podría tirarlo un poquito así. Hacia arriba. O un poco abultada. Y nuevamente capturamos el punto. ¿No es cierto? Ah, ahí lo hice con línea. No, no lo voy a hacer con línea. Quiero que sea bastante fluido. Entonces, ahí. Acá. Y ahí podríamos. Tal vez. Controlar estos puntos. Ya que. Se estrangula mucho en esta parte. Entonces. Tenemos esa figura. Vamos a ver cómo nos va. Esta línea morada. Yo la voy a hacer desaparecer. Para evitar algún problema. Un love. Esa es la lógica. De hecho. Estos puntos se pueden controlar. Y ahora. El orrell. Tendría. Tendría uno. Y después tendría. El superior. Entonces. Ahí ya tengo. ¿No es cierto? Una nueva forma. Ahora. Si fijan. Aparece como. Abombado acá. Y eso pasa. Porque yo dejé. Anteriormente. El keep. Si yo lo dejo así. Ya se ve más fluido. Entonces. Esto podría ser perfectamente. La cabeza. O se podría hiciera la cabeza. Algún artefacto. Un electrodoméstico. Una aspiradora. O algo similar. Bueno. Eso sería todo. Por la herramienta del off. No es. No es complejo. Solamente que tenga. Algunos criterios de diseño. Y de geometría. Espero que le haya gustado. Y nos vemos en una próxima. Gracias por su atención. Noticias veiktor. Noticias veiktor. Noticias veiktor. Gracias.